Buenas tardes. Quiero iniciar diciéndoles antes de dónde vienen estas estrategias y no tomaré mucho tiempo, pero después de esta aventura que nosotros iniciamos hace 15 años, en el 2004 sacaron el doctor Licona y también el doctor Matthew, no, David, ahorita me acuerdo del nombre. Lo que ellos hicieron durante dos años es visitar escuelas, se fueron a aquellas escuelas que desde ciertos criterios son muy buenas y no nada más estaban reconocidas por ser buenas académicamente, sino por tener precisamente prácticas bajo esta organización que se llama Character.org, que tienen prácticas precisamente en todo este movimiento como exitosas. Entonces, empiezan por dos años, visitaron 24 escuelas y estas 24 escuelas lo que hacían es sentarse, observar, entrevistar a profesores, entrevistar a los alumnos, entrevistar a los padres de familia y iban recogiendo las historias, las historias del aula, las historias de las canchas, las historias de los sitios donde los profesores conversaban y empezaron a tratar de identificar cuáles eran aquellas prácticas, yo estoy tomando nada más aquellas que forman una comunidad educativa de carácter, hay muchas otras, hay muchas estrategias también, por ejemplo, dentro del salón de clases. Esas las voy a dejar al lado porque quienes estamos en este momento y en este foro somos directores y entonces he elegido aquello que me parece relevante o que pudiera ser una buena idea para implementar en sus escuelas. Ellos dos y algunos otros también autores empiezan a escribir sobre estas prácticas y lo que ustedes van a ver es ambas cosas, producto de lo que hemos aprendido, pero sobre todo de lo que nosotros hemos llevado a nuestras escuelas en México y que nos han funcionado. Todos sabemos que nuestras escuelas son diferentes, entonces yo veía buenas prácticas en los libros y inclusive en los congresos, llegábamos y algo pasa en la cultura propia, que algunas no encajan. Entonces, lo que yo les propongo aquí es, yo les voy a hacer un recorrido visual sobre todo, sobre aquellas prácticas que elegí hoy para compartir y que nos han funcionado. La razón por la que ustedes tienen en las manos un pequeño mapa, mapa, yo le digo mapa de ruta y es como invitarlos a utilizarlo, porque lo que yo más deseo con esta hora y media que vamos a estar juntos es que ustedes me vayan escuchando, pero se vayan escuchando, como las voces que tienen de todos los que trabajan en sus centros escolares con ustedes y vayan imaginando cuál funcionaría, cuál no o qué modificaciones tendrían que hacer para ver si esta charla realmente se lleva algo en papel, algo que fuera productivo y esa es mi apuesta, ese es mi deseo. Entonces, vamos a iniciar y así como ustedes tienen el mapa. Ya está funcionando. Muy bien. Estas son las siete estrategias, las he colocado de la uno a la siete y la vamos a ir repasando. La primera que quiero compartir con ustedes es crear un propósito común y compartido y son dos ejemplos los que quiero ahora... Bueno, esta es otra forma de ponerlo. Todos los años nosotros iniciamos el ciclo escolar con una inducción a los padres de familia. ¿Me pueden decir quién de ustedes hace también inducciones con padres de familia? ¿Es una práctica común? Ok. Y lo que hacemos entonces con ellos es que empezamos a hablar un poco de las normas, un poco de la escuela, cuál es la forma que tenemos de hacer las cosas. Y lo que este pacto significa, de hecho aquí ustedes ven las dos caras. Este es los padres de familia. Entre ellos mismos empiezan a charlar acerca de las reglas, acerca de la metodología, de los resultados esperados. Y lo que nosotros hacemos es propiciar que ellos mismos se comprometan a ayudar a sus hijos y también al colegio para lograr los objetivos. Y entonces ellos empiezan a charlar, alguien se para al frente, empieza entonces a tomar nota de las ideas de todos y lo que ustedes ven aquí es que también todos lo firman. Para nosotros esa parte también resulta interesante. Entonces dice, nosotros los padres de familia del 1F nos comprometemos a apoyarlos, a que se desarrollen, apoyarlos a que convivan con sus compañeros, a darles mucho amor, a construir a una, a un mexicano de excelencia, a escucharlos y tenerlos, ay no lo entiendo, apoyarlos para que, ¿qué dice? Hagan… ah, ok. Ustedes me alcanzaron a ver mejor. Entonces, esta es una parte que nos conecta con los padres de familia en donde ellos nos están poniendo a qué es lo que se están comprometiendo y yo les podría traer también otras imágenes de otros salones y en esencia son todos iguales. Pero el ejercicio lo hacen todos con su profesor tutor. Yo me imagino que aquí también hay una persona tutora en cada uno de los salones. Paralelo, lo que hacemos también es que los alumnos empiezan a anotar todos a qué es a lo que se están comprometiendo. Entonces, esto ocurre en la misma semana, previo a que lleguen los padres de familia, lo trabajamos con los alumnos y posteriormente los padres de familia. Y esto se pega en uno de los corchos que tenemos en cada uno de los salones y ahí es como permanece. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos el pacto de excelencia. Todos los ciclos escolares ocurren. Después se está revisando y hay otro tipo de estrategias ya, inclusive de desempeño y otras cosas, pero nos ayuda mucho a reconocer que son realmente un equipo, que nosotros contamos con los padres de familia, que los padres de familia también se están comprometiendo y bueno, tratamos de darle mucha vida a este pacto. Otra de las cosas que hacía, y esto creo que se las compartí ayer, es que cuando inicia el ciclo escolar, hacíamos esto. Es un sábado, más o menos ocurre el quinto sábado de cuando empezamos el ciclo escolar. Nosotros ahora empezaremos el 21 de agosto. Y entonces, los padres de familia vienen y nosotros lo que hacemos es propiciar los juegos. En México es muy común que los colegios empiezan en kinder y muchos de ellos llegan hasta preparatoria. Nosotros empezamos en secundaria, que son los 12 años. Y entonces, hay algo que creemos que es importante y es que los padres se conozcan, que empiezan a tejer también redes entre ellos mismos, pues porque después vienen las reuniones y vienen las visitas de unos a otros a sus casas para hacer proyectos y tal. Y entonces, es una manera en donde nosotros tenemos para que ellos se conozcan también y empiecen a relacionarse. En nuestra escuela llegan de aproximadamente 40 diferentes escuelas. Los alumnos que llegan de primer ingreso tienen de 40 diferentes escuelas. Entonces, esto parte también de nuestra necesidad de conexión entre ellos mismos. Entonces, esta es una otra tradición que genera identidad. Esta segunda estrategia habla de la colaboración y de cómo nosotros hemos encontrado, voy a bajar un poco, de cómo nosotros hemos encontrado que los profesores necesitan oportunidades para proponer. Este es un ejemplo que les traigo y el hexágono es un hexágono de contenidos. En México, los ciclos escolares tienen cinco momentos, son cinco bimestres y al centro está contenidos de tercero. Estas son las materias que nosotros ofrecemos y lo que hacemos es poner el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. De tal manera que alcanzamos a ver solo una pequeña descripción. Si se dan cuenta, realmente no dice mucho. Entonces, lo que hacemos es que en unas mesas están todos los profesores del tercer año y entonces cada quien tiene sus sílabos. Y empiezan entonces a relatar en cada uno de los bimestres qué es lo que se va haciendo, con un poco más de detalle. Y cuando ellos están relatando, el punto donde vamos es a crear proyectos interdisciplinarios. Salir un poco de esas cajas en donde cada uno estamos metidos en nuestros propios contenidos y lo que hacemos es compartir contenidos para ver las convergencias y entonces empezar a diseñar juntos aquellos proyectos que puedan integrarse. La regla que nosotros tenemos en la escuela es que va de por lo menos tres materias. Si podemos llegar a cinco, sería fenomenal. Antes les digo que de estas materias, cinco se trabajan por proyectos. Nosotros utilizamos mucho el Project Based Learning, el aprendizaje basado en proyectos y cinco otras se trabajan, se evalúan, digamos, a través del examen. Entonces, esas cinco de proyectos son también ideales para que se conjunten con las demás. Pero a pesar de aquellas, a pesar de que aquellas que se evalúan básicamente por un examen no tienen el proyecto, de todas formas se pueden integrar perfectamente en esta otra. ¿En esta otra qué? En este otro proyecto que trata de sumarlos todos. Entonces, sí, les pongo algunos ejemplos de lo que nuestros propios profesores han estado diseñando y que se han estado reuniendo. Bueno, estas se las quise poner porque estamos en un edificio. Este es el campus de Chihuahua. Este es el edificio de ingeniería y aquí hay unas aulas en donde están la gente de los alumnos que hacen arquitectura. Y entonces, este es un lugar en donde nosotros solemos venir precisamente porque son espacios muy abiertos y nuestros alumnos pueden utilizarlos como talleres. Uno de los proyectos que hicimos fue, tenemos invernaderos en nuestras escuelas. Este es un invernadero de una de las escuelas del Bajío, en donde crece mucha, es muy, muy, muy fértil la tierra. Este en particular fue donado por un padre de familia y lo que crecen ahí son fresas. Entonces, los niños aprenden a través del cultivo, pero lo que queríamos comentar también es que ellos salieran de la escuela, construyeran este tipo de invernaderos más sencillos y los pudieran donar a otras escuelas. Entonces, tratamos de conectar a nuestros alumnos en esa experiencia de diseñarlos y de llevarlos a otras escuelas y también sistematizarlos. Entonces, el proyecto tenía, por un lado matemáticas, por otro estábamos físicamente en los talleres cortando el PVC y armándolo con unas rejas, seguramente aquí hay, las frutas se venden rejas de madera. Entonces, íbamos a los mercados, conseguíamos las rejas, las traíamos, hacíamos toda la estructura y después de la estructura, pues había que pintarla y había que utilizar las botellas de los refrescos de PET, cortadas y luego las empezamos a ensamblar y luego adentro del invernadero se hacían crecer las plantas. Y si se fijan, eran tres grupos, en nuestras escuelas más o menos el número de alumnos promedio por salón es de 25. Entonces, tres diferentes salones se juntaron, estábamos trabajando cuatro diferentes profesores y destinábamos el tiempo en estar precisamente construyendo y todo. Lo que nosotros nos dábamos cuenta es que este tipo de proyectos obviamente los entusiasma, es muy divertido. Había cosas que no sabían, pero cuando esas cosas que no sabían y que eran parte del contenido las estaban investigando, preguntando, pues obviamente iban tejiendo de todas las diferentes materias lo que necesitaban saber para poder cumplir el reto que era diseñar, automatizar, por supuesto la construcción para poderlo compartir. Entonces, este fue otro proyecto, el de los invernaderos. ¿Han trabajado ustedes con los Raspberry Pi? El Raspberry es como un computador pequeñito, tiene un costo de 20 dólares y lo que hace es el principio de la computadora. Nuestros alumnos aprenden con estos dispositivos, ustedes lo pueden googlear, viene escrito ahorita. Y lo que hacen es empezar a hacer secuencias y nosotros les planteamos algún problema. Lo que ustedes están viendo son esos salones de arquitectura que les platico, en donde tienen los monitores, creo que está oscuro, pero lo que este niño tiene en la mano, esa tabletita, se puede conectar a la televisión y entonces ver lo que ellos mismos están diseñando. Uno de los ejemplos que más nos gustó de las cosas que estos chicos estaban haciendo es que pusieron un sensor en el cuarto de uno de estos chicos. Y entonces el sensor lo que hacía es que cuando la puerta se abría mandaba una señal al celular del alumno. Entonces, este tipo de cosas nosotros les enseñábamos primero cómo es la forma, digamos, de la programación, pero la utilización es la que ellos llevaban directamente a lo que cada quien quería. Otro lo hizo, pero con el perro. Seguramente aquí también hay de esas puertas que se hacen así con los perros. Entonces, cada vez que se hacía así la puerta, era cuando estos dispositivos mandaban otra vez la señal. Este lo que mandaba era al reloj, al iWatch. Entonces, estos son los ejemplos de cómo los profesores son los que proponen los proyectos. Nosotros no los propusimos. Otro de los proyectos fue lanzamos el reto de que tenían que hacer un barquito de vapor y se escucha bien sencillo. Pero cuando lanzábamos ese reto, nosotros no damos explicación alguna. Lo único que hacemos es decirle, va a haber un concurso. Entonces, les decimos qué dimensiones tiene, pues el que ya está, está muy fácil. El que llegue primero, ese es el que va a ganar. Entonces, ellos tienen que encontrar los materiales, hablar cuáles flotan, cuáles no, cuál es el diseño, cómo es que se va a desplazar mejor, la cámara de combustión, qué se le va a poner, una velita, pero esa pesa mucho y entonces entre más ligero camina más. Y entonces es a través de ese diseño que ellos van entonces otra vez construyendo. Si se fijan, no es una sola materia la que está involucrada en esto. Son varios profesores a la vez que están trabajando. Este es entonces un lugar en donde aquí ven, este es Tetra Pak, este no alcanzo a ver bien, pero creo que es aluminio y la única regla es que todo se trabaja en el laboratorio. Entonces, cada niño tiene como una especie de locker, tiene sus materiales, ahí es donde los guardan. Lo único que no pueden hacer es llevárselo a las casas, porque yo no sé si aquí ustedes tienen papás tramposos, pero nosotros sí. Entonces, lo que menos queremos es que les estén ayudando. Estos son otros chicos también trabajando con los materiales. Igualmente ahí están todos. No están todos aquí porque algunos están haciendo pruebas, otros están afuera. Entonces, son espacios muy grandes en donde ellos pueden estar interactuando. Estas son las canaletas. Estas las hicimos los profesores. Estas son las canaletas en donde están haciendo ya pruebas. Estas dos niñas están haciendo aquí pruebas. Este es el profesor de tecnología aplicada. Este es otro profesor, este es otro profesor y este es otro profesor. Y ya los niños lo que están haciendo ahí son las pruebas. No les estaba saliendo, entonces ahí también vemos cómo están tratando de que la cámara de combustión funcione. Me regreso acá y lo que me gustaría también es escuchar. Yo le decía ahorita a Alfredo que me gustaría más que poner unas preguntas hasta el final, irlos escuchando a la velocidad que yo voy viendo y, bueno, pidiendo que ustedes también vayan viendo que si esto les puede funcionar a ustedes. Entonces, nada más me detengo. Hasta ahorita hemos visto esta segunda que tiene que ver con colaborar entre los profesores compartiendo el currículum para que se puedan enriquecer y puedan ellos proponer proyectos integradores. Quisiera escucharlos. ¿Les funciona? ¿Lo han hecho antes? ¿Es algo común? Sí. Por ejemplo, nosotros hacemos la semana del libro, donde ahí interactúan todos los docentes. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mónica y soy del proyecto Centro Educacional de Número de Mariano. Nosotros trabajamos en la semana del libro. Y se trabaja, parecido a lo que ustedes están diciendo, con su enfoque, obviamente, con un autor que es relevante. Este año trabajamos Gabriela Mistral y Yoleta Paca. Y todas las escrituras se van enfocando en esos autores. Y, bueno, al final también se hace, no solamente la exposición, sino que también se hace el baile. Y todos los episodios... Todo alrededor de la novela. Todo alrededor de estas tantas doctoras, de tantas doctores, con un gran premio Nobel, que es la Gabriela Mistral. Pero todos trabajan, o sea, en química, física, van adaptando materias para trabajar esa semana en la semana del libro. También lo hacemos con inglés y con ciencia. ¿Y hay un trabajo de planeación previo donde los profesores hacen todo el plano? Todo el cabo. Hay un plástico que se hace durante las reuniones que se hacen con los docentes, la planificación. Algunas salen totalmente de ahí, otras de las que salen también por los pasillos. No asusta. Ok. ¿Y esto es algo que ustedes propusieron o fue producto de una charla que ustedes simplemente propiciaron? Se inició hace varios años, más simple, después de un nuevo negocio, de repente fue mucho lo que se hacía durante la semana del libro. Ha tenido una tabla bien encuadrada y planificada y institucionalizada ya en nuestro proyecto. Ok. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que haga algo así y que quiera compartirnos? Oyendo historias es como más nos podemos enriquecer. Yo traigo algunas y quisiera también que ustedes me compartieran. Sí. Quiero contar una experiencia que estamos realizando en este segundo semestre. Teníamos todo planificado, todo ordenado, todo un momento para terminar en el artículo 2017. Sin embargo, a su vez atrás recibimos una maravillosa noticia de una visita de Santo Padre, Francisco y nada más que la ciudad de Iquilio. Y al ser nosotros el único colegio diocesano de la ciudad, sentimos esto como las diez. Por lo tanto, decidimos rápidamente reorganizarnos de manera que, con la presión de la visita, podamos poder enriquecer la vida y el que hacer de todo el colegio. Porque sabemos que los niños se van el 16, el 18 de diciembre de vacaciones, el Santo Padre llega en el enero. Por lo tanto, nuestra meta es que todos se vayan de vacaciones sabiendo que es lo que va a pasar en enero. Y lo reclamamos luego de eso. Por lo tanto, con todo nuestro equipo de profesor y todas las que todos los que rodean en el colegio, decidimos no sobrecargarnos de actividades, sino más bien aprovechar esta instancia, tomando lo que tenemos planeado y enriquecerlo o realizar algunos apuntes. Por lo tanto, en este momento, y ya hace una semana atrás, comenzamos con el proceso de articulación de la visita. Y es así que, en lenguaje, los profesores están realizando concursos de poesía, concursos de cuentos, por ejemplo. En ciencias, van a tomar el documento laudato sí del Santo Padre, lo van a analizar. En artes, van a crear creaciones artísticas de todo tipo, música, el festival, una canción para el Papa, de donde se va a indicar otros colegios, religión, etcétera, etcétera, etcétera. El colegio se anume nuevamente y enriquecerlo que ya estamos haciendo con esta nueva visión, pero no solamente pensando en la visita, porque nosotros creemos que después de una visita también vamos a tener muchas riquezas. Y ya estamos planificando en 2018 pensando en cómo analizar los discursos del Papa, cómo ver el llamado a la acción social del Santo Padre, cómo enriquecer la clase de religión también con la doctrina que nos enseña, etcétera. Entonces, estamos tratando de no sobrecargarnos, pero sí de darle un sentido mayor a esto. Incluso esta generación de 4B que ya se va a dar en el colegio, también se realizaron en conjunto con los niños, estos son justos, y esta promoción se va a llamar Papa Francisco, y en donde también hemos quedado otras cosas de imagen que también dan sentido a esta identidad del colegio, van fortaleciendo esta articulación de acciones, vamos desarrollando estas habilidades del pensamiento, la creación, la avanzada convivencia, y bueno, hicimos los ajustes posiblemente necesarios. Y esta dinámica de juntarse todos los profesores y empezar como a alinear, hoy que viene el Papa en enero para acá con ustedes, es algo que también ocurre sin la visita del Santo Padre. Claro, resulta que ocurre, sí, naturalmente. Más aún, sabiendo que nosotros tenemos niños desde los 5 años, hasta los 17 y 18, se van a recuartos. Por lo tanto, hemos tratado de instalar esta articulación, y aficar esta postura de acumularnos por siglos, por edades, en donde, si bien es cierto, somos 3 ciclos distintos, pero es un solo colegio espíritu. Y, como hay un razón, estamos trabajando con nuestros profesores cotidianamente, dos veces por semana, de intercambio de experiencias significativas y pedagógicas, intercambiando también metodologías distintas, y desarrollando distintas cosas, por lo tanto, para enriquecer y fortalecer estas nuevas oportunidades, esta colaboración, esta participación y el aprendizaje. Estamos tratando de que sea, de ir mejorando. Y, entonces, esta es una práctica, digamos, cotidiana, la colaboración entre los profesores. Sí, claro. En el caso nuestro, no ha sido fácil. Los profesores son un gremio completo. No solo en México. No solo en México. En el bando, está la esperanza, está el compromiso, y creo que lo que va a haber más ayer. Vamos sumando. Un profesor, 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 y el que no quiere, hace tanto, y después te tiene igual que todo. Sí, que siempre hay alguien que nos ayuda a impulsarlos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues, estas dos historias que acabamos de escuchar, y algunos de los ejemplos que yo les traigo, lo que estamos haciendo es que esta forma colaborativa de trabajar con nuestros propios profesores están generando esa comunidad educativa que nosotros queremos plasmar. También lo decía usted ahorita de que en muchas ocasiones tiende uno solo a tomar la palabra. Y yo creo que poco a poco uno va permitiendo que esto ocurra, pero finalmente se van sumando todas las voces. Entonces, esta sería la segunda estrategia. Miren, aquí está. Este es el dispositivo, el Raspberry Pi. Y lo que decíamos de alta seguridad es que en el tema de seguridad estuvimos trabajando y fue como los muchachos empezaron a tener ideas. Cada quien lo veía de manera diferente, pero todos en esta idea. Muy bien. Entonces, pasamos a la tercera. Esta fue la colaboración entre los profesores. Yo no les pregunté acerca de la primera, de si ustedes tienen este tipo de… son tradiciones que integran, que inician. De inicio, ¿todos tienen tradiciones de inicio? ¿Me dejan ver sus manos? Ok. ¿Alguien que me quiera compartir una tradición de inicio? La maestra. Buenos días. Buenos días. Nosotros tradicionalmente tenemos un grupo de la Universidad Tuaí que recibe a todos los álbumes humanos. Y se trabaja con ello el sentido del colegio, la edición del colegio desde lo juvenil, desde recibir a un hermano pequeño, a básica, a uno más grande en medio. Y es un trabajo muy lindo, porque se va a quedar relazo. Esto se hace inmediatamente la segunda semana de ingreso al colegio. ¿Quién es quien da la inducción? Trabajamos con un grupo de profesores a cargo, con jóvenes de tercero a cuatro metros, que también ya tienen un maravilloso en el colegio. Y ellos, entonces, crean un grupo de tutoría, con todos los niños nuevos que llegaban. Pero son alumnos que también están dentro de este equipo que da la bienvenida a los pequeños. Ya, ya. Ellos lo hacen habitualmente. Entonces, todos los años tienen que ir, lo renovando y van trabajando para recibir a otros compañeros. Es una experiencia rica, porque una experiencia donde no es solamente un adulto, pero recibe, sino alguien a quien yo puedo reconocer en el roteo, alguien que va a presentar en mi sala, alguien a quien yo puedo conocer, que yo puedo reconocer. Entonces, el caso de la sociedad fue el presidente de estar en un colegio nuevo en este caso. Y con los apoderados, vamos a ser realmente lo mismo. Los apoderados son los padres. Los papás. Ok. Tenemos un grupo de las familias, los padres que han llevado la historia con nosotros, que junto con los profesores, que tenemos en el campo de las familias, que es muy grande, que junto con los profesores que vivían a sus papás, preparan los procedimientos de los apoderados. Entonces, vuelve a su experiencia, lo que los niños han vivido con el proyecto. Creo que eso fortalece la red también. Muchísima. Y usted se está adelantando. Ahorita vamos a ver la tercera estrategia y tiene que ver con el mentoreo. Lo que ustedes están haciendo es cómo los grandes les están enseñando a los pequeños, y bueno, a los papás que tienen más experiencia, a los que recién llegan al colegio. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que me quiera compartir qué es lo que hace en esta primera estrategia, que es hacer inducciones, hacer tradiciones de bienvenida en el nuestro es Pacto de Excelencia y Día de Integración? Ustedes dijeron que sí temían. ¿No? Bueno, nos seguimos con la tercera entonces. Esta tercera habla precisamente de lo que la maestra está compartiendo y dice fomentar la orientación y el mentoreo entre compañeros. Y el diagrama que yo les traigo es una forma que encontramos, recién nos acaba de pasar que una maestra en una de nuestras escuelas se jubiló. Esta semana fue la primera semana de la persona que entró en su lugar. Y entonces lo que nosotros empezamos a ver es de qué manera podíamos encontrar al nuevo director. Yo no sé cómo es en Chile, pero en México no siempre se escoge al más capaz ni al más hábil, sino hay ahí una especie de factores que intervienen en donde de entrada puede sentirse como una injusticia, como que no llegó la persona ideal y eso era lo que estábamos tratando de evitar. Y aquí lo que hicimos fueron nuestra estructura de secundarias depende, siempre el director de secundaria depende directamente del director del campus. Antiguamente lo que hacía es que este director lo elegía. Hoy lo que estamos haciendo, todo donde ustedes ven estas líneas punteadas, esta sería mi posición, digamos. Lo que hacemos es entre todos colegiadamente empezar a diseñar escenarios, problemas que les vamos a dar a cada uno de los candidatos. Algo que tampoco se había hecho es que lanzamos la convocatoria a todas las personas que sentíamos que pudieran estar interesadas. Llegaron nueve de tres diferentes ciudades y después de eso empezamos a trabajar. Talento y Cultura sería un departamento de recursos humanos, así se llama en nuestra institución. Entonces, con ellos fuimos diseñando el proceso. Esta persona y yo fuimos finalmente quienes tomamos el papel principal, digamos, en la decisión, pero era muy claro. Si él quería una persona y a mí me parecía que no era la adecuada, pues teníamos que seguir conversando. Y lo mismo pasaba al revés. Y donde entra esta parte de mentoreo y de compañeros es la directora de esta secundaria y la directora de esta secundaria dentro de las siete son quienes más experiencia tienen. Y entonces fueron también las colegas las que nos ayudaron con estos problemas no nada más a diseñarlos, sino a través de las entrevistas y de ver cómo estaban, digamos, en acción resolviendo estos problemas a darnos su opinión. Entonces, aquí están dos, esto no se hacía antes, dos de nuestras colegas ayudándonos a seleccionar dentro de estos nueve candidatos quiénes eran los más talentosos. Entonces, también utilizamos psicometría y bueno, fueron dos problemas específicos de diseño que queríamos que ellos resolvieran. Finalmente, encontramos al candidato y lo que diseñamos ahora fue el plan de mentoreo para el primer año. entonces, esto no sé qué tan común sea aquí en Chile, en México no ocurre. A mí me hubiera encantado que mi primer año de directora alguien me hubiera ayudado, alguien hubiera escuchado mis preocupaciones y alguien hubiera... Yo no sé cómo es aquí el ser director, pero en México se vive de una manera muy solitaria. Uno tiende a cargar con muchas cosas en los hombros, uno tiende a tener los problemas y decir, Dios mío, por favor, cómo es que yo debería resolver esto. Y luego pasa que en mi institución hacia arriba, es decir, mi jefe, sabe de adolescencia, híjole, hermano, tan poquito. Él está más en la operación, en la administración y que si los dineros y no sé cuántas otras cosas. Entonces, compartir una preocupación, yo creo que me volteaba como diciendo, ay, o sea, eso no es nada, tiende como a minimizar esos grandes problemas que al menos a mí en un principio me parecían enormes. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo hago? Hoy que tengo esta posibilidad de hacer que él no viva, ¿no? Que de un hombre. Que él no viva lo que yo viví era cómo le hago. Y yo insisto que en esta cultura no sé cómo pasa. Pero muchas veces el mentoreo no lo puedo dar yo porque soy la jefa, ¿no? Entonces, hay una cierta barrera que él mismo puede poner para decir, ¿cómo te voy a compartir mis problemas? ¿no? Si no estoy seguro, ¿cómo los vas a mirar tú? Entonces, lo que estamos haciendo es que precisamente esta compañera que fue la que logró mejor empatía con él va a ser la que le va a dar acompañamiento durante todo el año. Entonces, este acompañamiento son dos ciudades diferentes, están aproximadamente 800 kilómetros una de la otra. Sí, es brutal. La dispersión de nuestras escuelas es muy grande. Pero este acompañamiento se da una vez a la semana. Digo, por supuesto que los correos van y vienen, pero no hay como verse la cara. No sé qué piensan ustedes, pero a nosotros nos encanta vernos en la cara. Y también la tecnología lo permite. Entonces, es a través de estas sesiones semanales que están agendadas como quien uno pone una clase y uno la respeta porque, pues, ahí está puesta. Entonces, estamos ensayando. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer y se los comparto porque la verdad nos sentimos muy contentos y estamos muy esperanzados. Ya se conocieron. Lo bueno es que ya se conocieron físicamente, estuvieron platicando, jalaron la agenda y este entonces va a ser una primera experiencia de acompañamiento y mentoreo entre los directores. Y otra que les quiero compartir es esta. ¿Quién de ustedes conoce la asociación de FIRST? F-I-R-S-T. FIRST es una asociación que está en Estados Unidos y que lo que hace es cada año diseñan problemas de robótica. Es una asociación que entonces tiene desde los niños pequeños empiezan más o menos pues es en primaria en México. Entonces, son como a los siete años y terminan inclusive hasta carreras profesionales. Lo que hacen es dividirlo en bloques por edades y entonces lanzan el reto. Dependiendo de la edad es el reto que te llega. Los diseñadores de los retos son gente que está en la NASA o estuvo en la NASA. Entonces, son retos muy bien diseñados. Y lo que hacen los muchachos en todo el mundo, esto se hace en todo el mundo, es que toman los retos y empiezan a trabajar. Nuestros alumnos, los que ustedes ven aquí en las fotos, teníamos varios alumnos que querían entrar a los retos, no teníamos un profesor que los pudiera guiar en un principio y entonces un exalumno que era primo de uno de los alumnos que quería entrar es el que empezó. Se los voy a enseñar en la... Miren, es él. Ah. Perdón. Este se llama Ricardo, Ricardo Fuentes. Este es el primo. Pero el primo recién acababa de ir a profesional. En México entran a los 18 años. Entonces, llega y toca la puerta y dice, oye, pues es que mi primo y yo quisiera ver si tú nos das oportunidad. Y así es como empieza entonces a formarse este equipo. Ya tenemos 5 años. A nosotros, yo le decía a alguien, no recuerdo cuándo, nos quedan más cerca las competencias en Estados Unidos que en México porque son hasta la Ciudad de México. Y entonces, ya tenemos varios años participando. Aquí se pueden dar cuenta, este chico, en este año, era un muchacho de tercero de secundaria, 15 años. Al siguiente año fue el mentor más pequeño. Entonces, fue uno de estos niños que ya están, digo, casi los mismos 15 años, pero en preparatoria, es que llega y mentorea a nuestros alumnos. Entonces, aquí tenemos dos mentores. Este es otro mentor. Esta es la subdirectora de nuestra escuela. Él es, parece profesor, pero él es un alumno. Son de la misma edad estos dos chicos. y este es el profesor que después de algunos meses, porque pasaron meses y nosotros no encontrábamos quién nos pudiera ayudar, empezó a ayudarnos. Entonces, hemos platicado mucho estas historias porque se empezó a dar una conexión entre los grandes, los chiquitos, muy interesante. Estos niños no son los más populares en nuestra escuela. Estos son la clase de niños como que tienden, no sé si aquí, pero los niños que tienen alguna, más específicamente para no generalizar, en este caso de la robótica, no son los más sociables, no son los más, los que todo el mundo quiere juntarse en el receso con ellos y lo que nos encantó es que después ya era un equipo muy grande, ¿no? Entonces, también logramos todo este tema de pertenencia, también logramos que esa conexión de los grandes con los chicos se diera un poco como en su colegio y este fue a través entonces de la robótica. Entonces, esta tercera estrategia tiene que ver con mentoreo, yo les puse dos ejemplos y fue el ejemplo de la contratación y cómo se da el mentoreo entre los directores y el ejemplo de estos chicos de robótica. Y aquí había un ejemplo y quiero nada más saber, ¿hay más ejemplos en la sala de utilizar mentoreo como una estrategia de construcción de comunidad? ¿Mentoreo entre profesores? ¿Sí? ¿Me la quiere platicar? ¿Sí? 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 Yo soy doctora del Colegio San Lorenzo en Metropoleta. Nosotros tenemos un sistema de instrucción de profesores nuevos y durante, después que se hace la instrucción, durante febrero, marzo, como jornadas así importantes, durante el año ellos tienen un hospedero, en el fondo, Tenemos un nombre que es una persona que los, durante todo el año nos acompaña, les enseña las cosas prácticas del colegio, les ayuda a mirar las claves claves, en el fondo, nos ayudan a existir en la comunidad, es como una hospedería que se llama, ese es el nombre que le damos. Hospedería. Sí, es un profesor más antiguo del colegio que obviamente se destaca por su espíritu del colegio para que le transmita eso y tiene tres o cuatro profesores nuevos y se junta una vez a la semana y le va con el objetivo que ese profesor se puede integrar bien al colegio, se puede hacer siempre en la comunidad pero también conozca cosas prácticas y cosas importantes de la dinámica del colegio, cosas como, no sé, si tengo una duda donde vamos a ir, ya sea duda de la organización, de un trato o duda que es decir, si tienes que ir a hablar con otra persona o esta persona es importante o este proceso es importante y lo ayuda a que se incorpore a la vida en el colegio y funciona o sea, no es tan antiguo pero los profesores se sienten acompañados durante el año y eso es importante durante su primer año y eso ocurre todo el primer año de un profesor nuevo con un profesor y no es un sujeto nada, es otro profesor pero quien lo hace igual y cómo se selecciona el profesor que va a ser el mentor se selecciona primero que tiene que ser una persona que tiene más años en el colegio que adhiera el proyecto educativo que conozca la gente que conozca en el fondo bien cómo funciona el colegio pero principalmente lo importante es que le vaya transmitiendo el proyecto del colegio eso no importa y le ayuda y le vamos a continuar perfecto gracias muy bien vamos entonces a continuar esta fue la la tercera que es el el mentoreo esta es la sala una de las salas en donde ellos también están trabajando este es uno de los robots que diseñaron y que se llevaron a la competencia este fue un año en donde decidimos hacer un equipo de niñas y uno de niños veíamos que las niñas no entendíamos por qué razón niñas muy inteligentes se quedaban como un pasito atrás no terminaban de ser digamos quienes aportaban más al diseño o a la construcción o a la parte de los de la programación y este año probamos y nos fue muy bien de hecho las niñas pasaron a la siguiente etapa nosotros vamos a una ciudad que es Albuquerque y si ganan después van a otra ciudad que es un poquito más pequeña que se llama Flagstaff cerquita del cañón de Colorado entonces estas fueron las niñas que pasaron a la siguiente etapa y bueno se está poniendo digamos de moda el que se tengan los equipos divididos entre niños y niñas muy bien esta es una cuarta estrategia y hemos aprendido nosotros creo que no les he comentado pero nosotros tenemos a los alumnos que tienen un estatus socioeconómico más alto de los más altos en México y una de las cosas que veíamos es que nuestros alumnos estaban como creciendo en una burbuja como no dándose cuenta de ese México pues que también existe y que tiene totalmente otra necesidad entonces hace años incorporamos una estrategia didáctica que se llama aprendizaje basado en servicios solidarios y lo que hemos encontrado es que no nada más es una estrategia que les permite aprender cosas prácticas y conectarse sino también genera comunidad y también nos conecta con ese entorno entonces lo que hacemos es empezar a que ellos mismos a través de visitas empiecen a detectar necesidades este último año tenemos una migración seguramente ustedes lo saben muchos de los latinoamericanos de los centroamericanos que llegan por la frontera sur pasan a través de México nosotros estamos en la frontera norte y por lo que todo mundo sabemos cada vez se detienen más hay más dificultades para pasar y entonces nosotros tenemos una población bastante importante son cerca de 80 mil la última vez que nosotros supimos y entonces hay todo este fenómeno de qué se hace con los migrantes entonces hay una iniciativa en Chihuahua que se llama la casa del migrante y ese fue precisamente el proyecto que nuestros alumnos digamos quisieron tomar en esta ocasión hay muchas visitas hay pláticas con ellos hay detección de las necesidades y a través de seguir esta metodología lo que hacemos es que ellos mismos la única regla es que papá y mamá no pueden dar dinero o sea podemos hacer muchas cosas nos pueden ayudar de muchas maneras pero no nos pueden dar el dinero ellos mismos lo tienen que generar entonces aquí lo que están haciendo es que tenemos un campus muy grande y estamos juntos desde la secundaria preparatoria profesional etcétera y compartimos un estacionamiento muy grande entonces aquí están en el estacionamiento y lo que hicieron es los sábados algunos de ellos se les ocurrió que más o menos un lavado de carro en México cuesta entre 100 y 150 pesos eso sería el equivalente a 6 a 8 dólares y entonces lo que dijeron es bueno pues si todo el mundo lava su carro nosotros podemos nosotros sabemos lavar carros nos vamos a poner y entonces empezaron aquí la foto donde empiezan a lavar carros otra de las cosas que supieron hacer es aquí están haciendo tortillas tortillas de harina esta foto también es no esta foto no es de tortillas de harina este es el laboratorio de química y ahí lo que están haciendo es barbacoa entonces empezaron algunos equipos a hacer barbacoa otros empezaron a hacer tortillas y los otros empezaron a lavar carros aquí está entonces este no aquí lo que están haciendo es entregando aquí es una de las escenas donde está en la casa del migrante y esta todavía siguen siguen lavando y eso es un poco el calendario así se miraba el calendario que ellos mismos se pusieron para llevar a cabo alguna de estas actividades están las fechas está la actividad que van a hacer las necesidades de la institución y lo que empezaron entonces es aprender pues por un lado estar ellos haciendo algo para obtener los recursos y posteriormente entregando cada una de estas cosas que necesitaban en la en la casa del migrante ese es uno de los de los sitios que sirve para recibir a los migrantes ellos hacen el recorrido para empezar a levantar pues las necesidades y se fijan había también muchas necesidades de insumo para poder llevar a cabo la limpieza de estos lugares aquí era donde se bañaban y siempre con agua fría aquí también detectaron pues ustedes se pueden dar cuenta con todas las necesidades que ellos mismos tenían más fotos acerca del sitio que ellos visitaron aquí están haciendo las entrevistas a algunos de los migrantes para seguir profundizando en qué era lo que podían hacer por ellos este ciclo escolar como servicio comunitario ayudamos a la casa inmigrante en Chubo la casa inmigrante tiene poco tiempo de existencia por lo cual tiene necesidades esta se encarga de dar tanto alojamiento como alamentos a aquellas personas que van de paso hacia otro país para recordar cuando hicimos varias actividades entre ellas hicimos 90 empresas 90 días de a lo escucharon si más o menos verdad bueno lo que hice es una narración más o menos de lo que yo les acabo de decir yo me equivoqué no era hamburguesada no era barbacoal la barbacoal la hicieron en otro grupo bueno y aquí nada más me resta preguntarles ¿quiénes de ustedes hacen también este tipo de actividades de servicios comunitarios? me imagino que muchos de ustedes ¿no? y en este componente es asistencialismo o es también que los alumnos aprenden a hacer cosas y después se conectan con su comunidad ¿cómo es que lo llevan a cabo? ¿sí? acá está me llaman la pasada soy de de la pastoral BATIS jóvenes hacemos una actividad sobre todo en el mes de agosto y a veces lo vamos realizando durante el año consiste en llegar al curso toma una acción soledad y sale a la comunidad a realizarlo por ejemplo un curso va cierto en la mañana no sé 8 de la mañana lleva pan café y va donde están las personas trabajando en las calles cierto que va la persona que le coge la basura que trabaja en los jardines de la comuna y le van a servir este cafecito con un saludo también lo hacen cuando viene la gente del campo a pagarse cierto bien la gente del campo tiene la asignación familiar que viene todos los meses a la comuna de mágica a cancelarles y salen los niños también a ofrecerle un desayuno o algo cierto calentito para ellos y le entregan también un mensaje otros alumnos van y donde están las personas enfermas postadas y también les llevan van a leer el evangelio y están en barrio con ellas y así cada curso tiene que tener una acción solidaria y todos los años los alumnos viven una experiencia de acciones solidarias todos los años los alumnos viven esa experiencia y es la que más le encanta y la esperan también claro gracias ay acá primaria y después allá sí la escuchamos profesor a la lectura del liceo de Parí Pudí del sur al sur al sur hacia la cordillera bueno Anita me encanta lo que hace pero nosotros tenemos una diferencia que lo tenemos dentro de la estrategia del colegio este contacto con la comunidad pero pierden las especialidades técnicas de los estudiantes entonces ellos tienen un desafío cada en cada especialidad tenemos electricidad instalaciones sanitarias y gastronomía y tienen que buscar oportunidades en comunidades disminuidas ¿ya? para poder aportar y hemos llegado a buenos niveles por ejemplo en una comunidad donde no tenían luz y tenían problemáticas bastante grandes ¿ya? tanto legales como técnicas para poder hacer las instalaciones y todo el curso de electricidad fue hizo el diagnóstico evaluó se compraron los materiales ¿ya? y fue un trabajo de un año de un año y se logró que estas 40 casas pudieran tener corriente eléctrica ¿ya? fue yo creo que ha sido dentro de los desafíos uno de los grandes y no solamente la solidaridad sino que también el aprendizaje ¿ya? las habilidades las destrezas del estudiante y también comprender ¿cierto? en situaciones reales lo que está pasando así que la ganancia es tremenda y lo que una de las cosas que yo destacó que mostraste es la generación de los recursos ¿ya? porque ahí también nosotros nos pusimos como colegio ayudamos materiales pero creo que también es importante que ellos busquen los recursos también ¿ya? y piensen en cómo poder entrar y usted y usted está compartiendo un otro nivel porque lo que hicieron también los alumnos es tener la perfecta oportunidad para aprender o sea estaban a través de su propia como dijo usted especialidad llegando a esta comunidad atendiéndola diagnosticando el problema hasta un feliz término que comenta después de un año no bueno pues ese es un laboratorio ideal y dentro de eso se encontraron con problemas claro que no están dentro del aula ¿ya? y por otro lado la motivación les aumenta pero al mismo y seguramente nunca van a olvidar exacto aquella vez que pudieron ayudar en el problema de la luz a la comunidad que usted comenta gracias que rico ejemplo gracias profesor acá sí por favor tenemos una de las especialidades que la diría entonces hemos dicho que es bastante más modesto la verdad que los alumnos lo que realizamos este año es que un vacunatorio traía mascotas para toda la comunidad y de parasitación de mascotas y la toda la comunidad traía las mascotas a la escuela los alumnos hacían la desparasitación y la vacunación de estas mascotas y fue un poco integrado para la comunidad que se dio reciente y además los alumnos practicados pues miren entonces estamos hablando de estrategias que crean comunidad y se fijan como todos realmente lo estamos haciendo yo mencionaba ayer o les compartía esta filmina donde dice tiene que ser intencional y sistemático y tal vez aquí lo que podemos hacer escuchando historias es simplemente darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo y de como esto está fomentando a una cultura que vibre que realmente porque ahí va a ocurrir todo no nada más el aprendizaje ocurre en muchas otras otras cosas que los alumnos también necesitan llevarse consigo muy bien vamos a la quinta esta me gusta mucho en nuestras escuelas hay una tradición en donde al final del ciclo escolar siempre hacemos encuestas encuestas a los padres de familia para saber sus opiniones en diferentes áreas y no son encuestas estáticas sino que las hay unas preguntas que siempre son importantes saber pero otras las vamos agregando según lo que nosotros deseamos saber en ese año también los encuestramos a los alumnos y también a los profesores lo que yo les traigo son tres problemas que nuestras escuelas enfrentaron entonces la estrategia otra vez volviendo al circulito la cinco tiene que ver con encontrar los problemas que hay en nuestra escuela y empezar a diseñar estrategias precisamente para resolverlas esos son los tres ejemplos de problemas que nosotros encontramos empezamos a darnos cuenta que teníamos alumnos desconectados y dependientes les pongo un ejemplo algunos de nuestros alumnos viajan a escuelas en Canadá con familias y se trata es un proyecto multicultural van a escuela secundaria en Canadá y hospedados en estas familias la conformación de la familia a la que llegan es diferente a la que nosotros tenemos los niños a los que nosotros están en nuestras aulas generalmente tienen una persona que ayuda en casa es una persona que les recoge la toalla mojada cuando la dejan tirada en el baño y les tiende la cama y etc y cuando llegan a las familias canadienses las familias canadienses no tienen personas que les ayuden entonces cosas tan simples como que los alumnos de verdad hacían un problema porque tenían que hacerse cargo de cosas muy cotidianas que yo creo que la mamá los volteaba a ver como diciendo pues en qué mundo vives me acuerdo muy bien una vez que una niña me decía que se quería cambiar de casa yo le decía sí y por qué Andrea pues es que no me dan de comer eso me sonó un poco difícil entonces dije bueno déjame preguntar qué es lo que está pasando resulta que en la casa la señora le dijo mira esta es la alacena y entonces pues tú te haces tu desayuno quieres cereal allá hay cereal quieres un huevo allá hay un huevo quieres llevar tu sándwich a la escuela para pues ahí está el pan el jamón etc y la niña yo creo que esperaba como princesita que le hicieran las cosas aunque no lo crean estas eran historias que a nosotros nos pasaban entonces decíamos cómo le vamos a hacer para que estos sean más independientes entonces ahorita les platico que lo que hicimos fue llevarnos los de campamento aquí quiero decir algo se puede oír muy sonso pero vivimos en un estado en donde a veces hasta ir a acampar en nuestro estado no nos atrevemos el Big Med es un parque nacional que tenemos a unas dos horas y media pero está en Estados Unidos no está o sea a pesar de que ese parque nacional se comparte en ambos lados donde nosotros vamos a acampar es precisamente del otro lado entonces estas son algunas de las imágenes de cómo nos empezamos a llevar a los alumnos son viajes muy sencillos experiencias que la verdad son también muy cotidianas pero para nuestros alumnos hacían una diferencia les pongo un ejemplo caminaron un día 16 kilómetros y los padres no nos creían en nuestras escuelas nuestros alumnos llegan en auto con los padres y se regorecen también con los padres entonces las oportunidades a menos de que estén en un gimnasio harán ejercicio pero esta parte de caminar para nada que la hacen las experiencias de poner y quitar la tienda de campaña hay una que a mí me sorprendió mucho y es que en la noche los alumnos estaban sorprendidos ah bueno esta no es la noche ah no se las traje empezaron a ver el atardecer y ese día no había luna y entonces seguro ustedes han visto el cielo cuando está todo iluminado con la vía láctea ¿no? y teníamos niños encantados que ni siquiera se querían ir a dormir precisamente para ver esas esas este pues esas esas estrellas ahí ¿no? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? tratando de conectar alguno de ustedes puede pensar bueno pero eso les toca a los papás sí pero los papás no lo están haciendo entonces estamos propiciando que estos niños estén un poco más conectados este y bueno ya se hizo en la escuela una tradición ya se pasa de boca en boca y ya saben que cerca de mayo es cuando hacemos estas caminatas otro de los problemas que encontramos es que veíamos que el diálogo entre los padres y los hijos no fluía creo que además es una una constante en los adolescentes pero nosotros empezamos a ver muchos problemas y entonces lo que hicimos fue diseñar esta noche de diálogo creo que ayer se las platiqué o no se las platiqué la que tiene la característica de que llega la familia y entonces el padre de familia se va a una mesa la mamá se va a una diferente y el hijo se va a una diferente y entonces lo que hacemos es dependiendo del grado proponemos la temática en primero puede ser negociando reglas en segundo el tema del alcohol en tercero el sexting por ponerles las últimas que nosotros tuvimos y es a través de esta metodología que se trata de primero contestar las preguntas y después compartirlas pero no estoy ni con mi esposo ni con mi hija igual los otros entonces estas dinámicas de diálogo ya las ya tenemos aproximadamente desde el 2007 con ellas así es como se ven las mesas hay siempre un moderador y el moderador es un alumno hay papás mamás alumnos charlando se escucha muy sencilla lo que nos nos da mucho gusto es que nunca concluimos no hay conclusión alguna dentro de esta dinámica de noches de diálogo pero siempre les preguntamos cómo se sienten y algo que nos da mucho gusto es que cuando ellos toman la palabra y comparten nos damos cuenta que los alumnos están sorprendidos de que efectivamente sus otros o sea los papás de sus amigos les están diciendo casi exactamente lo mismo que dirían sus papás otra cosa que ocurre es que sentirse escuchados aunque la regla imagínense que están tratando de negociar una regla aunque la regla no cambie ya tuvieron la oportunidad de estar diciendo qué es lo que piensan y ahí cambia la emocionalidad de los alumnos aunque insisto la regla no vaya a cambiar entonces esto ya lo hicimos insisto una tradición cada semestre y le cambiamos el tema me quería preguntar algo sí ¿alguna temática central como para venir por el contexto interesante que comenzaba aquí con mi colega nosotros tenemos alumnos internos bueno está pasando la semana completa en el colegio ¿ya? y es una garantía con la historia y todo entonces hay una oportunidad bastante buena ahí en la noche ¿cierto? visitar a los padres obviamente por 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 gracias ¿ya? pero me gustaría saber un poquito más en profundidad cómo era la verdad que era la que preguntaban o intercuenciar padre gracias por la pregunta esta metodología nosotros la aprendimos de alguien que hizo su doctorado en Estados Unidos en un lugar en donde esta misma práctica lo hacen pero con la gente de las cárceles entonces llegan por ejemplo los abogados a sentarse en la misma mesa que los carcelarios y que los que están encerrados entonces aunque es completamente diferente el entorno y el propósito lo que propicia es el diálogo y es el diálogo abierto a partir de eso empezamos a diseñar las preguntas ya más o menos tenemos calculado el tiempo entonces sabemos que no podemos tomar más de siete u ocho preguntas en un principio nos quedaba muy claro Chihuahua es uno de los estados en donde tenemos un problema serio de alcohol entre los adolescentes entonces el tema de las reglas era uno que nosotros sabíamos ya y dicho por los padres de familia pero el otro que venía también por las estadísticas mismas y la característica de la ciudad era el del alcohol por ahí fue entonces que nosotros empezamos a diseñar pero luego van cambiando los problemas yo no sé si aquí ustedes tienen problemas de sexting sexting es cuando una chica se toma una foto sexy y entonces la manda a sus amigos si hay este problema existe bueno ustedes no saben lo doloroso que fue para nosotros hace dos años darnos cuenta que el problema estaba en casa en la escuela y entonces pues tiene uno yo insisto eso hay que lidiar con ello entonces lo llevamos a la mesa precisamente con los padres porque ellos no sabían lo que estaba pasando entonces era todo este diálogo de bueno donde está lo público donde está lo privado las niñas mismas decían pero que tiene de malo que yo me ponga en bikini a hacer una foto y había otras más subiditas de tono entonces esa es la clase de temas que surgen una vez que ya nos empezamos a dar cuenta de que es lo que está pasando y si usted me escribe yo con mucho gusto le comparto todas nuestras preguntas a veces es más fácil tener una idea y ya después usted las ajusta a lo que considera que es propicio para sus padres y con mucho gusto tenemos aproximadamente unos nueve o diez temas que entre todas hemos diseñado y con mucho gusto se los comparto al contrario muy bien entonces esta noche de diálogo que en algunas ciudades es tarde de diálogo surge a partir de esta necesidad de propiciarlo esta es una tradición que también nos gusta mucho yo no sé cómo está el tema de bullying en sus escuelas en las nuestras ocurre y había que tomar la cosa en serio y entonces hay un día al año en el ciclo escolar en donde nosotros le decimos arrancamos el programa este día es casi siempre el tercero o cuarto miércoles del mes de octubre y es un movimiento mundial no somos las únicas escuelas estamos en una red de escuelas en donde declaramos que lo que soñamos es que no exista el bullying entonces lo que ocurre en ese día es que todos los tutores van a sus salones y empiezan a platicar del tema para esto ya empezamos antes necesitamos siete clases siete bloques un tutor empieza siete bloques atrás para culminar ese día la cosa termina bonito ese día pero el trabajo previo se da con mucha anticipación la metodología explica muchas cosas hay reglas hay que platicar de esto hay que platicar con los alumnos hay un círculo muy ilustrativo acerca de cuál es el rol que todos jugamos hay estadísticas también en la escuela y en el mundo que hablan que la gran mayoría del problema se da por la pasividad de los que observamos son muy poquitos el porcentaje de los alumnos que está digamos metido en el problema ya sea que sea el agresor o que sea el agredido es muy poquito en comparación de todos los que observamos entonces la metodología básicamente trata de empoderar al observador para poder intervenir y siempre es mejor una intervención de iguales a una intervención de adulto entonces ese es un poco el tema y lo que quiero compartir con ustedes es algo que nosotros le llamamos Unity Day y en este Unity Day todas las escuelas lo hacemos el naranja es el color que todos portamos ese día la verdad es que no sé por qué es el naranja pero es el naranja y nos vestimos de naranja y las dinámicas que hacemos con los alumnos año con año va cambiando este año lo que hicimos fueron compromisos individuales en unos papel en papel de china usamos papel de china entonces les damos a cada alumno y a cada padre de familia una tirita entonces ahí ponen ellos su compromiso personal ya hubo una sensibilización ya los tutores estuvieron trabajando hicieron mucho trabajo previo a mí me toca por ejemplo estar en un salón similar a este con los padres de familia igual tocando el tema cada tutor con su grupo dentro y todos hacemos la parte de compromisos la subdirectora me ayuda con el tema de los profesores ella está también sensibilizando a los profesores anotamos nuestros compromisos luego hacemos cadenas con estas mismas tiritas de papel entonces hacemos todas las cadenas y en la cancha ponemos esa es la cancha de fútbol de una de nuestras escuelas ponemos alrededor racimos de globos y entonces lo que hacemos al final es anudar todo lo que fueron nuestros compromisos individuales y finalmente encadenados en el grupal para elevar estos globos al cielo que además ya nos dijeron que contaminan un chorro así que ya no lo estamos haciendo pero se ve precioso entonces esta es una esta es la de las manitas esta fue otra ocasión en donde los compromisos están en unos pedazos de papel y entonces esos pedazos de papel se ponen en esta gran manta que está en la cancha de básquet y así es como formamos este concepto de comunidad es nada más la imagen de como mi compromiso individual sumado es que pues se ve todo conjunto y bueno aquí están ustedes también viendo no les traje fotos de los papás pero aquí están viendo cómo los están poniendo y este es el trabajo que están haciendo lo que están levantando los niños son las manitas en el trabajo individual muy bien pues entonces esta fue otra de las estrategias de cómo lidiar con los problemas y yo nada más quiero aquí hacer una pregunta entre ustedes también sondean cuáles son los problemas más frecuentes y se sientan a resolverlos en común encuestas y tal sí ok entonces esto es cada escuela tiene sus problemas muy particulares pero lo que yo quisiera compartir es que otra estrategia es nunca dejar de ver cuáles son nuestros problemas y de forma colaborativa estarlos resolviendo la siguiente estrategia tiene que ver todo con lo que estamos haciendo ahorita tiene que ver con entender que esta labor este que hacer de nosotros nunca terminamos de aprender y entonces es celebrar los momentos en donde estamos juntos para compartir nosotros tomamos diferentes momentos pero principalmente el verano disculpen que está en inglés pero lo bajé de facebook y uno de nuestros profesores puso esta nota y dice básicamente que es un honor no que honramos nuestro trabajo a nuestros estudiantes y nuestra profesión utilizando ahí dice el verano pero yo diría parte del verano para prepararnos para renovarnos para refrescarnos y para inspirarnos a iniciar un año escolar nuevo entonces eso es lo que nosotros hacemos también durante el verano estas son algunas tomas de nuestro último congreso nosotros nos gusta mucho salir y hacer cosas afuera aquí nos integramos somos siete escuelas y es una comunidad muy grande entonces hacemos integraciones también entre nosotros mismos con diferentes criterios aquí estamos compartiendo prácticas entonces cada quien en cualquiera de los temas imagínense que en lugar de que yo estuviera sola estuviera una directora de cada uno de los colegios y diciendo bueno en este tema nosotros hacemos esto y es un poco lo que yo estoy propiciando con ustedes para darnos cuenta que todos hacemos cosas yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me encanta escuchar las historias de otros porque yo termino de complementar o de crear una historia nueva entonces esto es lo que hacemos mucho aquí estaban hablando de el tema de ciencias cómo trabajar el tema de ciencias con los alumnos estas creo que se las mostré ayer ese día estaba lloviendo cosa rarísima en nuestro estado no pudimos salir a tomarnos una foto porque ese día estaba lloviendo entonces esta es una foto desde arriba ahí estamos también nosotros en los retos ese también es divertidísimo este es el edificio azul ¿se acuerdan que les mostré una foto del edificio que se alcanzaba a ver un pedacito azul? bueno pues esta es la cancha del fútbol que nosotros usábamos para este tipo de actividades en esta ocasión utilizamos la imagen de una cima entonces cada vez que un equipo lograba completar la tarea y había tiempos y etcétera nos daban un banderín y entonces ese banderín al centro esta es una maqueta de una montaña lo que hacíamos con los banderines es irlos colocando había unos hoyitos y entonces íbamos sintiendo como el logro no nada más personal sino de cada uno de los equipos se veía coronado cuando entre todos pudimos llegar a la meta que era la banderita ah no se ve pensé que la había traído la última era blanca entonces era quedarnos con esta imagen y jugando jugando que la cima la conquistamos trabajando juntos estas se las traigo porque he hablado mucho del doctor Licona se los presento es él es él él es mi jefe este es el equipo de directores de las secundarias que nosotros tenemos y en esta ocasión nos volvió a visitar es la cuarta vez que visita nuestra ciudad y nos encanta que nos visite porque siempre es así como muy intenso y miren que es un hombre creo que tiene 78 años entonces nos gusta compartir y esa es otra manera de seguir construyendo comunidad no seguir aprendiendo juntos esto es otro de los expositores igual todo el equipo de directores y vamos pasando al último de este no les pregunto porque justo estamos celebrando el seguir aprendiendo y aquí estamos otra forma de construir comunidad educativa es celebrar los logros yo no sé cómo sea su cultura pero nosotros nos dábamos cuenta que en ocasiones trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos y como quedábamos todo por hecho y no nos deteníamos a celebrar y con celebrar no estoy pensando en grandes fiestas ni en incrementos salariales es detenernos y felicitarnos mirarnos a los ojos porque algo hemos podido alcanzar entonces les comparto dos logros por muchos años estábamos nosotros en exámenes 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 yo sé que es todo un debate pero les quiero compartir que esto nos llenó de alegría Piense es un instrumento de evaluación que nosotros utilizamos al ingreso de nuestras escuelas Piense es un instrumento que está diseñado por College Board y College Board es quien estandariza también pruebas como el SAT este famoso que en Estados Unidos todos los muchachos cuando terminan la preparatoria lo utilizan y es como que el ingreso a todas las universidades es muy importante los niños a veces dejan de dormir y hacen un montón de cosas porque ese examen en gran medida determina si pueden ir a una X universidad o Y entonces ese mismo organismo lo hace para la edad de los nuestros y este es el ingreso y el examen es un examen de evaluación de salida y entonces lo que mide son habilidades en español y matemáticas básicamente lo hace un organismo en México que se llama Centro Nacional de Evaluación y es uno de los tres que nosotros utilizamos para medir el aprovechamiento y el rendimiento de nuestros alumnos y lo que ustedes están viendo es la generación que ahorita está ya en preparatoria la generación que ingresó en el 2013 y que se graduó en el 2016 la manera que encontramos yo no alcanzaba a compartir la alegría con los profesores pero aquí lo que ustedes ven es en azulito este clarito son los alumnos sobresalientes y bueno tendríamos que hablar de las métricas y tal pero bueno nosotros no lo diseñamos son ellos y nosotros nada más lo tomamos los que están en verde digamos que son los satisfactorios que satisfactorio es muy bueno y los que están en más oscuro son los no satisfactorios entonces digamos que este es la radiografía de cómo entran a nuestros colegios y ustedes pueden decir pero por qué no satisfactorio bueno porque finalmente tienen un puntaje aprobatorio pero pueden estar saliendo no satisfactorios en algún área entonces así es como ellos se entran en el puntaje global y así es como se gradúan ¿sí? y entonces insisto esto es gracias al buen trabajo de todos los profesores de primaria no es gracias a nuestro trabajo pero lo que ocurre en tres años de aquí a aquí pues sí en algo nosotros también contribuimos y lo que hacemos es desglosarlo en el área de pensamiento matemático fíjense que que padre imagínense que todos ustedes son el claustro de matemáticas habrían que aplaudirnos estamos recibiendo un 35 casi 35% de alumnos sobresalientes y los estamos graduando en un casi 77 entonces hay mucho de que celebrar y esta es el área de la estructura del lenguaje que no les he dicho pero si esto lo pudieran ver tres años atrás estaba para llorar o sea la cosa estaba muy diferente ahorita les estoy enseñando una cosa pues porque estamos celebrando pero entonces miren entre el claustro de los profesores de español subieron del 40 al 87 entonces estas son las pequeñas cosas que hacemos ¿cómo les ponemos la información a los profesores? porque esta yo no sé si es información que ustedes tienen a la mano pero esta solía quedarse allá en el departamento de admisiones ya sea de la secundaria o de la preparatoria pero no solía venir y retroalimentar la labor docente que cada uno de nosotros hacemos entonces aquí lo diferente no es la evaluación sino es el tomar la información y ponerla de alguna manera que podamos decirles a los profesores gracias miren que buena generación estamos graduando les comparto otra forma de celebrar en nuestras escuelas utilizamos todos los años un cuestionario se llama OVU este cuestionario es utilizado por muchas escuelas en el mundo y es el tema del bullying aquí dice el porcentaje de niñas y niños que han sido agredidos de dos a tres veces al mes o más primero de secundaria 12-13 años 13-14 14-15 y lo que estamos celebrando es que en segundo año no les he mostrado el pasado pero generalmente en nuestras estadísticas segundo año de secundaria es donde se dispara donde más agresión existe es en segundo entonces aquí lo que estamos celebrando es precisamente que no hay agresión entre los alumnos del segundo año eso fue la estadística del 2017 esta es la misma dice niños niñas y aquí lo que nos gusta mucho es que los reportes nos llegan con la comparación de todos los niños que hicieron esta misma evaluación y lo que nos damos cuenta es que la media de las niñas nacional es de 16.9 contra 4.8 de nosotros de las niñas de octavo o de segundo de secundaria es 16.2 y nosotros tenemos cero y de noveno que es tercero de secundaria es 12.4 y nosotros ahí tenemos cero si se fijan es otra vez esas estadísticas que generalmente están otra vez insisto en alguno de los departamentos que se encarga de ver cómo vamos es regresarla y decirles esto hay que celebrar estamos haciendo las cosas bien no quiere decir que perfecto todavía tenemos un asunto pendiente y una deuda con estos niños pero estamos estamos avanzando esta es otra escuela y del 13 al 14 la pregunta de los alumnos dice ¿alumnos que han sido intimidados de dos a tres veces al mes? en el 2013 había sido un 11.5 en el 14 fue 7.5 y los alumnos aquí que han intimidado los agresores de dos a tres veces al mes es un 11.1 en el 2013 y 6.3 en el 2014 y lo que hacemos es esto les decimos el porcentaje de reducción o sea más que enseñarles esto porque uno puede decir hombre pues de 11.5 a 7.5 está muy parecido pero cuando les mostramos a los profesores la reducción en porcentaje eso impacta entonces otra vez tomar la información que en algún lugar está y ponerla de tal suerte que tengamos más cosas que celebrar esta es una medición indirecta de la empatía que pueden sentir los alumnos cuando están viendo la agresión se acuerdan que les decía que el tema es cómo hacer que los alumnos se intervergan y que los observadores dejen de ser pasivos entonces la literatura las investigaciones dicen que los alumnos que están contestando aquí que sienten un poco de pena cuando están observando la agresión y que quieren ayudar son los que están más propensos precisamente a actuar entonces de lo que se trata es de juntar estos dos porcentajes y ver cómo estamos y ver si va creciendo año con año entonces aquí estamos viendo que del 26 pasa al 23 pero del 60 al 67 entonces esta parte de les da pena y quieren ayudar aumenta en un 12.2 que nos podríamos centrar en estas reducciones pero finalmente decidimos celebrar que estamos aumentando la ese sentimiento de indignación que muchos de nuestros alumnos ya no sentían y que ahora lo sienten y que esperamos que frene ya este este asunto ¿quiénes de ustedes utilizan este tipo de momentos en sus ciclos escolares para celebrar con sus profesores? ¿sí? ¿todos lo hacemos? ¿sí? ok pues es la séptima estrategia que nosotros encontramos algunas veces va a los padres de familia otras veces va a la comunidad de profesores en el tema específico de bullying lo hacemos con todos con los padres de familia lo hacemos también con los alumnos y los hacemos con los profesores es un tema importante en nuestras escuelas y por eso lo hacemos a los tres muy bien estoy prácticamente terminando ¿sí? me gustaría nada más escuchar un último comentario alguna alguien que se haya quedado con ganas de compartir algo sí gracias quería hacer una pregunta acá en Chile cada curso tiene un profesor jefe en el colegio que yo trabajo está surgiendo la idea de que los chiquillos de enseñanza media o secundaria de quince en adelante puedan elegir ellos mismos a sus profesores jefes con todo un proceso de una terna conformada y tal ¿cuál es tu opinión al respecto y cómo crees que hay hoy día a generar también el carácter y esta estructura del carácter en términos de darle porque generalmente los directivos nombraban a los profesores jefes y los adolescentes jóvenes tienen que acatar ese profesor jefe que en muchos colegios sobre todo yo creo que en los colegios congregacionales es una figura relevante es una pregunta interesante y estoy pensando cómo está la configuración dentro de nuestras escuelas ahí no no tenemos tantos profesores que puedan ser tutores como que tienen un perfil y están siendo contratados para hacer eso yo lo que puedo escuchar es que sería muy interesante la participación de los alumnos creo que tiene que ser muy cuidada y guiada porque si somos tres profesores los que estamos en la terna y eventualmente van a dirigir a mi compañera yo no sé cómo voy a sentir yo esa sería una pregunta y la otra es qué tanto los alumnos van a preferir al más carismático porque en nuestras escuelas muchas veces los tutores no son los más carismáticos sobre todo en el primer día de clases pero son quienes más los acompañan les ayudan les apoyan entonces yo no sé ahí qué tanto el alumno tenga esa madurez de elección y decir bueno porque esta persona no nada más es porque me cae bien sino porque me va guiado en fin todas estas cualidades yo buscaría mucho que la evaluación bueno que la la decisión estuviera como que claramente diseñada de tal suerte que se sepa cuáles las características que están buscando en ese tutor pero definitivamente escuchar a los alumnos es una maravilla o sea siempre tienen mucho que decirnos sería un ejercicio muy interesante creo que habría que cuidarlo nada más gracias estamos cerrando algún otro comentario que quieran hacer compartir pregunta muy bien pues un fuerte aplauso a Emma muy bien muy bien un fuerte aplauso